Hoy puedo sentir esa luz, iluminar las sombras del miedo Y abrir las puertas del cielo, no hay más dolor en mí Y abrir las puertas del cielo, no hay más dolor en mí Que me espera un tiempo feliz, donde el sol brillará dentro mío No hay más dolor en mí No hay más dolor en mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.